Y en otros temas, el Gobierno Nacional a través del Comité Plan Toda Una Vida rescata de la crisis financiera la Fundación Cariño. La institución no gubernamental atiende a niños con desnutrición infantil que viven en estado de vulnerabilidad. La Presidenta del Comité Plan Toda Una Vida, Rocío de Moreno, visitó a las voluntarias de la Fundación Cariño, ubicada en el sur de Guayaquil, para dar a conocer el respaldo económico que el Gobierno entregará para que continúen con su labor. Me enteré que esta fundación iba a ser un trabajo de muchos años, más que nada que se iba a dejar de atender a muchos niños en el tema que es cubrir las necesidades en nutrición. Ellas están dispuestas a colaborar con nosotros en lo que nosotros solicitemos, en lo que nosotros les pidamos. Y pues ya vamos a planificar otras reuniones para ver cuáles son las necesidades que tenemos verdaderamente. La institución no gubernamental con 40 años al servicio de la comunidad había anunciado el cierre de sus puertas para este 15 de abril, por falta de recursos económicos. Sin embargo, con el rescate financiero, este centro nutricional que atiende a niños de 0 a 5 años, podrán seguir brindando colación, desayuno, almuerzo y atención médica. Nosotros estamos aquí en la universidad, para replicarlo en otras partes, las señoras van a trabajar con nosotros, muy contentas de que este proyecto se lo siga haciendo, entraría dentro de lo que es la misión Ternura. Son más de 4.000 familias beneficiarias que habitan en los sectores periféricos de Guayaquil, como Esmeraldas Chiquita, La Trinitaria, Cristo del Consuelo, Las Malvinas, entre otros. La ayuda se canalizará a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, mediante convenio y un plan en conjunto con otras entidades estatales y municipales. Ya no se va a cerrar la fundación de eso, tenemos que estar seguros. Dios mediante, así tiene que ser, no la vamos a cerrar. Mariuxi Buenaño, Telediario.